Elisando Rosano, José Fagundes, integrante del grupo que está organizando la segunda fiesta del Pío Rural. Buenas noches, bienvenido a Informe Local. Bueno, cuéntanos un poquito cómo se está diagramando y la fecha de esta fiesta. Bueno, buenas noches. La fiesta arrancaría el sábado 9 de septiembre con un desfile gaucho y después la apertura del evento en el predio. Estarían bailando niños de las escuelas invitadas a participar en el evento. Continuaría con la prueba de riendas. Después se pararía un ratito para el asado con cuero y chorizo y eso. Y después continuaría con la prueba de doma. Finalizaría con un chiveo ahí, carrera del cuero, carrera de la novia. Después lo harían en la tardecita sin estribu, culminando con Willy Pedregas. Bueno, y para el día de domingo tenemos una vasta actividad en el ruedo también. Sí, tenemos la... Se empieza más o menos como las 9 de la mañana, se empieza a empezar con la rueda en basto, porque el primer premio es una moto, hasta el tercer premio, el primero, el segundo y el tercero. Y se empieza más o menos como las 9, se empieza a empezar hasta hacer más o menos unas 40, 50 montes de mañana. Y bueno, son más o menos, en total serían más o menos 170 montes, lo que se va a hacer. Y bueno, se hace la rueda en basto, en pelo, después estará en el intervalo entre en basto y en pelo, estará el gaucho para estará. Y bueno, y después, la semulada en pelo y de tarde estará las cienes tribu. No, no le... La hermano Cabizón. La hermano Cabizón. Y culminará con un baile también de... La hermano Cabizón. Este... Tenemos el guiso popular criollo del domingo al mediodía que es gratuito. Este... Saldrán combis de todos los pueblos vecinos. Este... Cañá del Pueblo, Federación Ceballos, Uri Cayupi. y invitamos a todos a arrimarse a la fiesta y a colaborar con nuestro pueblo que tenemos muchos proyectos para construir y la entrada sería 100 pesos. 100 pesos por día, muy accesible, muy accesible. Bueno, ¿quién se beneficia en esta oportunidad? Se benefician comisiones del pueblo, por ejemplo, salón comunal y las escuelas. Y lo restante sería destinado a arrancar en la construcción de un escenario techado con vestuarios abajo y baño de dama y baño de caballero, que eso se estaría haciendo en tres etapas, se arrancaría con la primera etapa. Elisardo, contame un poquito más de lo que va a ser la fiesta, va a haber estanes de exposición, plazas de comida, va a estar la cantina funcionando. Va a haber cantina de menores, cantina de mayores, plazas de comida, estanes de artesanos y etc. Bueno, así que una fiesta para todo el pueblo, para toda la familia que venga, ¿no? Menores de 12 años no pagan entrada. Menores de 12 años no pagan, pagan los mayores. La gente que trabaje, el grupo de trabajo no paga entrada, tendrá un distintivo para no pagar. Y invitamos a todos a participar. Bueno, desde ya muchísimas gracias y obviamente la invitación para toda la gente de Quebracho que está mirando en este momento Informe Local. Muchas gracias y estamos a las órdenes. Gracias. 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 Gracias.